Bueno, de verdad yo, mirá que miro las redes sociales y eso no había podido, no había tenido el gusto de poder ver las fotos. Estas fotos que están publicadas en el portal de El 13 TV, fueron subidas al Instagram personal de Bertona, a su Twitter. Desconozco, sí, ¿no? Ah, su Twitter. A su Twitter. A todos lados la subieron. A no es que se la robaron del, no sé, de un Facebook. No, 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 no. Él lo subió. Sí, claro. ¿Lo dejaste seguir en Twitter? Y era a mí. Primero él arrancó, dejó de seguirme, me borró el Facebook. ¿En serio? Él, toda la familia me borraron de todos lados, bueno. ¿Para, en serio? No, yo lo tomaba, te río, pero... Él te dejó de seguir primero. Sí, y después, bueno, digo, bueno, chau. Y lo dejé de seguir yo a él. Ay, no sabía, yo pensé que te dejé... Sí, fue lástima, porque la verdad que, de verdad, hablamos todos los días. ¿Hoy en día también? Sí. ¿Hoy hablaste, por ejemplo? Hoy a la mañana. Hablamos todos los días. Pero para más allá de la buena relación que haya quedado, ¿cómo te tomaron? ¿Cómo? Porque uno vea, más allá de que no lo sigas, podés ver, porque el retweet te deben citar y demás, cuando ves estas fotos. ¿Es la prima o no? No, 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 son amigas. Una es bailarina de Showmatch. ¿Quién es? De la Stinelli. ¿Cuál es? De la Stinelli. No, en esa foto no, otra. ¿En serio? De la Stinelli. ¿Pero qué son amigas? Ah, es la de pelo corto. ¿Eliana? Sí. Ah, Eli. Ah, Eli. Ah, Eli, la de rulos. La extravaganza. Sí, Eli, Eli, Eli. Y se mostró el pelo. Pero, ¿amigas que estuvieron en asados con vos cuando vos estabas en pareja con él? No, no, en realidad las conozco, no soy amiga, yo de ellas, las conozco, tengo buena onda, la verdad que si él la está pasando bien, adelante, los felicito. ¿Pero te contó que se iba con ellas o no, Elen? No, él se fue solo, él se fue con ellas. Él se fue solo. ¿Qué, pero se las encontró de casualidad? ¿Sí? De casualidad. Es que es grande Brasil, eh. Qué raro, sí. Yo cuando voy a Brasil no me conté con nadie. ¿No me conté con nadie? ¿No me contaron? Es más, pero no. Es más, pero es que te pidieron prestado el teléfono. Pero fue que me afaron en la playa. Y aparte, si no querés no te encontrás, José, también. ¿Cómo? Si no querés no te encontrás, también. Sí, no, bueno, pero si vos estás solo y te contás una. Bueno, ahí pone un tuit donde dice, qué lindo que estés acá, Ami. Ami, amiga, entiendo, ¿no? Amigo. No, amiga, Eliana. Ami, porque lo pone él. Y Eliana Januzzi. Esa es la que vinculaba con D1, ella. Claro. ¿Han compartido asados cuando vos estabas en pareja con Fer? Digo, han ido a tomar mate, ustedes son muy, han ido a tomar mate con todo. Sí, no, generalmente no. Después siempre íbamos a comer, pero más con amigos que nos hicimos en el Bailando los dos. O sea, no tenían amigo él y vos, amiga, si se juntaban todo. Nos juntábamos todos, claro, pero estas chicas, la verdad que nunca fueron. Eliana la conozco del Bailando. Bueno, igual, ¿cuál sería el problema si él está soltero? Claro. Y vos no querés arreglarte con él. Bueno, pero eso de estar tuiteando fotos, ¿no? Digo, una relación tan fuerte como la que fue la de ustedes, con un montón de fanáticos también que lo siguen a los dos. Digo, la verdad que fue una historia de amor tan linda que se vivió en showmatch. Tuvo un final triste, porque la verdad que eran muy queridos, y a raíz de una nota que él dio con comentarios desafortunados para la revista pronto, se terminó la relación. Él acá se mostró, pero era un trapo de piso, no sabés lo que era ese chico pobrecito. Digo, ahora, en tan poco tiempo, cuando estas cosas, digo, si es que tienen algo, ¿no? Capaz que son amigos y son amigos y chau, uno puede mostrar lo que quiera, pero digo, ¿se pueden evitar este tipo de fotos que vos decís que tenga buena onda, sí, que sea feliz, pero un poquito mal a las mujeres nos hace? En verdad, yo trato de, yo de mi parte, como mujer trato de evitar cosas que le pueden molestar obviamente a mi expareja, obviamente. Bueno, tal vez, nada, los hombres actúan diferente. La verdad que terminamos mal, nos peleamos de hecho, yo estaba muy enojada. Obviamente, ahora no estoy enojada, por eso hablamos todos los días. ¿Pero como para volver? No, hablamos de buena onda, con la mejor, él sabe todo lo que yo fui con él, nadie me tiene que venir a decir a mí ni a él lo que yo fui con él, porque la verdad que me consideré que fue una novia como se debe ser, con todas las letras, lo mismo él conmigo. ¿Pero qué hablas de fidelidad? No, de fidelidad y de tratos y de todo lo que él me dio y todo lo que yo leí a él. Lo digo más que nada porque yo leo mucho las redes como usted, señor José María Distorti, y hay cosas que no están buenas porque Fer sabe muy bien quién soy yo y quién fui yo con él. Y creo que, nada, no me considero tan mala persona para usar a nadie, ni soy tan HDP para hacerlo, porque no soy mala persona. ¿Vos estás hablando de que te acusan de haberlo usado a él para llegar al final? Claro, claro, sí, sí. Por eso me lo dice a él, porque yo se lo conté que en las redes sociales decían eso. Ah, ok. Y de hecho, nada, o sea, sos famosa por él. A ver, yo cuando vine acá a hacer el casting para entrar al Bailando, la verdad que ni lo conocía, Fer. Pero siguen diciendo a mí hasta el día de hoy, igual, es que se tranquila, si hay algo te consuela. No, o sea, como que uno... En todo caso, sería al revés, perdón, a ser famoso por vos. Claro. Sí, o nos ayudamos juntos. Los dos. La verdad que creo que el famoso a mí me queda muy grande. Soy conocida, la gente me conoce, está todo bien, pero... Nada, quería aclarar esas cosas. La verdad que con Fer tenemos la mejor relación, y es justamente, si la gente que lo quiere tanto, porque me bardean a mí, que soy su exnovia, tendrían que respetarme. Pero, olvídate, Twitter está hecho para bardear. Sí, no, pero yo leo muchas cosas y de verdad no está bueno. No.